¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí, vendiendo de compras. Fui a comprar las herramientas del trabajo, mi gente, ¿ok? Como ustedes pueden ver, la otra vez solo traje cuatro paquetes, pero no me duró mucho. Así que ya traemos un poquito por mayoreo. Aquí son herramientas de trabajo. Traemos piñas. Traemos cafés. Cafés. Traemos ketchup. Mayonesa. Esto no puede pasar la miel, ¿va? Los botes de aceite, todo esto. Y también lo que no puede faltar. Miren mi raza. Ahí está. ¿Ok? Tenemos huevos suficientes para esta tarde. Así que véngase. Si a usted le gusta la adrenalina, ver los retos extremos que estamos haciendo, véngase. Ahorita estamos en vivo. Cada cabeza es un mundo. Y cada persona tiene derecho de hacer lo que quiera en base de su libre albedrío. Y esto no es personal con nadie. Cuando yo vi el video de este muchacho que presume toda esa comida y la va a utilizar para botarla y para hacer sus retos extremos, como él lo dice. Yo creo que estamos abusando de las bendiciones que Dios nos da. Yo creo que estamos abusando de nuestro libre albedrío. Y un día Dios nos va a pasar factura. Porque la comida es sagrada. Y no quiero ofender a nadie. Simplemente se me hace injusto que ciertos niños se estén muriendo de hambre y estas personas botando la comida. ¿Qué estás haciendo? ¿Has haciendo tu venía? ¿Para ayudar a mi mamá? ¿Vas a ir a tu mamita? Ajá. A ver, suéltalo un poquito. ¿Puedo platicar contigo? ¿Qué haces con la mamá? ¿Qué? No se vende. ¿Va a vender? Sí. ¿Y para qué lo vende? Me colgó leche a mi mamita. Este niño, todo sucio, lleva a ese monte para ir a venderlo, para ayudarle a la mamá para comprar la lechita del hermano. Y Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente, mantendrás a tu familia. Mientras que unos desperdician la comida botándola, estos niños de Palestina sufren de hambre, mientras que otros mueren de hambre.